Visita bucpr.edu o llama al 187-841-2000. ¡Únete a los pioneros! Las Chicken Fries llegaron a Burger King. Deliciosas tiras de pollo empanado, jugoso y crujiente. Pídelas con tu salsa favorita. Burger King. Para un buen almuerzo, preste tu televisor en Tele11. Que a las 12 y 30, Teddy Romero y Francis Rosas te esperan con PR en vivo. ¿Y eso? ¿Qué pompía hoy me gusta eso? ¡Eso ira que te pompía, mamá! Aquí te diviertes mientras te informas con los temas que están en boca de todo. Desde las noticias más recientes hasta los chismecitos más calientes. Y los artistas locales e internacionales siempre hacen de las suyas. PR en vivo, de lunes a viernes a las 12 y 30 por Tele11. Grandes ahorros en Ralph, supermercados y mayoristas. Carne para guisar fresca de res y hueso, 3.99 la libra. Costillas de cerdo para barbecue, rebanadas, 1.99 la libra. Pechugas de pollo, agro, super, IQF. Paquetes 5 libras, 11.99. Mantecados, edis o magnum, variedad, 5.99. Arroz rico, grano mediano, paquete de 3 libras, 3 por 5 pesitos. Ralph, supermercados y mayoristas. Por eso me quedo en el rock. ¡Hazgo a los pales! ¡Yay! Bueno, 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 se acabó el almuerzo y llegó el momento, ¿ves? ¡Exacto! Para arrancar con otros 40 minutos de buena música, ¿ves? Tu superestación. La primera, el piano 105. ¡Cinco! ¡Cinco!